Muchas gracias por darme la oportunidad de restar recuerdos y sobre todo de volver nuevamente o mejor, afianzarme más en esta vocación artistiniana que para mí se despertó cuando era niño en el Colegio Apostólico de la Lílda de Manizales por los años, sería 1956-57, cuando apareció el libro del padre Juliano Uray, Semblanzas de San Agustín, a mí me emocionó mucho y pensé en que algún día yo también podía escribir algún libro, pero de ese momento a cuando vi mi primera obra publicada tuvieron que pasar, no sé, 35, 40 años todavía, tuvo que esperar, fue de apenas arranque de niño. Realmente mi vocación de escritor empezó muy ocasionalmente, muy ocasionalmente en dos momentos importantes. Primero, hacia el año 1982, era yo promotor vocacional provincial, vivía en Bogotá, vine aquí a Medellín, precisamente aquí en Medellín fue donde me nació en concreto esa vocación de escritor, o por menos de lector y estudioso de San Agustín. Vine pues hacia el mes de agosto, septiembre de 1982 a Medellín, algún padre aquí me dijo que había por ahí un joven universitario deseoso de hablar conmigo y yo pensé que realmente era el plan vocacional. Lo llamé al teléfono que me dejaron de irme hasta acá, me pareció una persona muy culta, muy preparada y muy motivada por los estudios agustinianos. Y en el principio pues me hizo claro que su interés era conocer a San Agustín y que sentía un placer inmenso al poder hablar con un sacerdote agustino. Yo realmente en ese momento pues no pensé para dónde irían las cosas. Comenzó hablarme de San Agustín a hacerme preguntas que yo muy poco podía responder, pero logré defenderme. Por ejemplo, en los temas que existía era en la ciudad de Dios, que por lo visto lo había leído, mucho más que yo. De la ciudad de Dios yo no conocía sino el título y ni siquiera sabía que en la base eran dos volúmenes, no sabía nada, pero se había leído la mujer. Entonces este joven comenzó pues a hacerme preguntas y comentarios emocionados sobre la ciudad de Dios. Y yo pues le iba siguiendo la corriente sin saber para dónde iba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho, padre, qué belleza como termina la ciudad de Dios el libro 22, qué cosa tan hermosa, y yo hablo de decir, es hermosísimo, bellísimo, es que para mí ese libro, claro, pues no tenía ni idea, ya te repito. Bien, después de una hora larga de diálogo, que no fue ningún diálogo, usted le habló todo el rato y yo lo único que hacía era apoyar lo que él iba diciendo y aparentar que sabía más de él. Al terminar, se describió con esta frase. Padre, siento un placer inmenso, me voy muy agradecido de haber podido hablar con todo un experto de San Agustino. Mira, Pablo, me dio a mí tanta vergüenza y hasta rabia contra mí mismo, que dije, no, esto es imposible que todo un Agustino, respecto de esto, sepa tampoco de San Agustino y que haya personas laicas que lo agracen a uno. Esto no puede ser. A raíz de este encuentro con él, comenzaré en la ciudad de Dios. Ya iba en la mitad, más o menos, del primer volumen y caí en la cuenta de un detalle. ¿Y qué hago con esto? Entonces me vino a la mente, esto, alguna otra que yo ya conocía del padre Rubio, de la Osa. Este libro, sentido, otro que tiene él de frases, pensamientos. Entonces yo pensé, yo puedo hacer lo mismo, porque iba encontrando muchos pensamientos. Empecé nuevamente subrayando. Cuando terminé el primer volumen, di, conté y tenía más o menos doscientas, poco más de doscientas frases. Seguí con mucho interés el volumen segundo, terminé, volví a contar y ya tengo alrededor de quinientas. Y de dos volúmenes me salen quinientas de todas las obras de San Agustín, que en ese momento eran unas veinticinco ya publicadas, veinticinco volúmenes. Pues dije, de aquí pueden salir muchísimas. Seguí con las confesiones. Las confesiones me dieron a otras tantas. En un momento completé mil. Y entonces iba yo de etapa en etapa. Pensé, si es tres volúmenes salen mil, pues imagínese de veinticantos volúmenes. Continué con los sermones, los comentarios a los salmos, etc. Y al cabo de un año y medio, ya tenía más de tres mil sentencias. Voy a llegar, pensé yo, voy a llegar a cinco mil. Llegué a cinco mil con la intención de publicar, ya, pensé en serio en una obra. Pero cuando llegué a cinco mil me faltaba un poco más de la mitad de las obras por leer y dije, pues vamos a seguir a diez mil. Sí, sí señor. Llegué y logré completar las diez mil que fui clasificando. Las copié antes en máquina de escribir, todavía no sabía yo manejar un computador. Y poco a poco, durante los ocho años que estuve en el desierto de Superior, 1986 a 1993, ya fui clasificando un poco. Ya me mandaron, después de un capítulo provincial, como superior y párrafo a esta caja, cuadro de San Nicolás. Y así continué. Ya tenía casi todo listo. Había incluso una primera impresión, digamos así, un poco desordenada de mi futuro, del libro, el general de Bustiniano. Y por esa época, entonces, suspendí, porque me apareció otra, el pensamiento de hacer otra obra que resultó ser la primera, el que más se conoce en la orden, el agustinismo en la intervención. Realmente esa fue la primera obra. ¿Cómo salió esta? Ya tenemos pues que el origen del itinerario agustiniano y el pensamiento de San Agustín es un acto de vergüenza, de rabia contaminada. Bien. Bien. Seguía yo siendo promotor vocacional y realmente los jóvenes me preguntaban mucho de San Agustín. Y yo no sabía cómo sale la doctrina agustiniana. Pero al decir, ya había empezado a estudiar, ya tenía bastante material. ¿Cómo? Me inventé unos proyectos, unos proyectos muy durimentarios, incluso en, pues primero en Photoshop, y luego en Mineroa, por los que había antes, con cuestionarios. Y de ahí fue naciendo la idea de organizar toda una enseñanza de vida agustiniana e historia de la orden en 20 lecciones. Comencé a distribuir, iba distribuyendo a los alumnos, bien sea por torreo o de otros métodos, proyecto por proyecto, de cuatro hojas cada uno, con sus correspondientes cuestionarios. Ellos estudiaban, me devolvían el cuestionario, yo lo correría y se lo devolvía. O sea, que duraban casi un año haciendo todo este proceso. Pero, en realidad, que esta obra también nació casualmente. Una obra ocasional poté. Yo estaba también ensalzado con los candidatos a la vida religiosa. No sabía cómo entretenerlo, que darle durante la etapa de seguimiento. Me inventé este método y así los iba llevando. Algunos me decían que les dieran todas las lecciones de una vez, que tenían en 15 días, porque estaban muy buenas. Hacer todo. Yo disimulé o disimulaba diciéndoles que no convenía atribuidarse tanto, que fueran despacio, poco a poco, poco a poco, para que se asimilaran más. En realidad, esa no era la razón. La razón estaba en que, si yo les daba las 20 lecciones de una vez, me las estudiaba muy rápido y yo no encantaba con ellos. El sistema les daba, como el que pide de una vez hoy o por la mañana, desayuno, almuerzo y comida de una vez. Entonces, hay que dosificar. Pero, te repito, yo lo hacía no tanto por el bien de ellos, sino para tener yo como entretenerlo, que no tenía otro método.